Con aproximadamente 77 centímetros de largo, 30 de alto y apenas 15 kilos de peso, el tejón de la miel o ratel, como se le conoce en África, es considerado uno de los animales más intrépidos e implacables del mundo. Incluso se ha ganado su lugar en el libro Guinness como The Most Fearless Animal in the World. Este pequeño carnívoro no se atemoriza al momento de enfrentar a leones, cocodrilos, serpientes venenosas o cientos de abejas para encontrar su alimento. Aprovechando las ventajas que su cuerpo le ofrece, es capaz de soportar la picadura de una cobra con tal de darse un festín, en ocasiones sólo necesita tomar una siesta para recuperarse del ataque de su mortal adversario, y, como su nombre lo indica, soportar cientos de picaduras de abejas con tal de conseguir su alimento favorito, la miel, que obtiene buscando y atacando las colmenas con increíble determinación. ¿Lo anterior me llevó a cuestionarme qué tan dispuestos estamos para cumplir nuestros sueños? Esta pregunta aparece justo en esta época de fin de año cuando comenzamos a fijar nuestros objetivos y expectativas para lo que viene el próximo. Y por ello, decidí compartir un poco de la historia del tejón de la miel como ejemplo de persistencia y sacrificio que debemos aplicar para alcanzar nuestras metas. No importa que tan grandes sean nuestros desafíos, si estamos dispuestos a luchar por ellos podemos hacerlos realidad. Si tenemos un mal día en el trabajo, como la picada de una cobra, debemos ser conscientes que es pasajero y que, con un poco de descanso y reflexión, podremos levantarnos al siguiente y continuación. Gracias.